Música Lo que acabamos de hacer es ingresar las primeras solicitudes de exhumación y traslado de los cuerpos que van a llegar al mausoleo memorial Dignidad para Personas de Situación de Caída. Estas 12 primeras personas son usuarios históricos de Fundación Gente de la Calle y además también son casos en los que la familia ha acogido de buena forma el proyecto que nosotros les estamos presentando. Y por cierto han entendido que esto es una solución para poder darle un descanso final a los restos de su familia. Hay unos hermanos que fallecieron en situación de calle en fechas distintas eso sí, pero que también es una historia que nos indica algo, nos da cuenta de que hay trayectorias que son complicadas para las familias y aquí les vamos a poder dar una tranquilidad al menos con lo que va a pasar con los restos de su familia. Luego de este proceso se tiene que esperar un plazo de más o menos una semana en que la Ceremi nos otorga el permiso para exhumar y trasladar a los cuerpos y con esto ya se van a hacer las reducciones y traslados al mausoleo. Este es una carga histórica porque es luego de lo que pasó en el patio 29 con las primeras exhumaciones que descubrieron los cuerpos de detenidos desaparecidos, este es el segundo traslado de cuerpos más importante en el cementerio. Son 49 personas que esperamos que en un plazo de 6 meses puedan contar con un nicho en el espacio del mausoleo.